Chiqui, reportando desde la vereda, aquí al frente de la casa, se vino ese morro. La gente de arriba, de esa casita, es hija de la familia que nosotros ayudamos la primera vez aquí en el frente de la casa. Anoche tuvieron que evacuar, entonces ahí les cuento, reportando desde aquí, desde la vereda El Salado.